mis amigas y amigos muy buena tarde a todos, vean ya de aquí en adelante no les voy a decir aquí andamos de vuelta en Ross porque ya ustedes ya saben dónde andamos cada vez que grabo vídeos, vean aquí a la pura entrada que voy encontrando esta belleza de la marca Steve Madden mis amigas hermosa tiene un cierre en el centro y es de solamente 28 dólares y aquí al lado está lo opuesto toda negra de 28 dólares también de la marca Aldo, vean qué hermosura se están haciendo ahí está la que les enseñé en el vídeo de ayer la Michael Kors que se me hace hermosa vean la pueden mirar mejor con sus cadenitas está bella para las personitas que me han estado preguntando desde el otro día que les saqué vídeo de las maletas que si se pueden enviar para México y para otros países si se pueden enviar mis amigas si se pueden enviar a lo único es que las llenamos de ropa el otro día le compré una yes de este tamaño que es el tamaño más pequeño para una clientecita y se la llené de ropa y todo alrededor va bien acomodadita para que no se nos vaya a quebrar vean aquí tienen esta de Dockers también pequeñita ahí está comparada a la otra de 45 dólares 45 también esta a ver si dice las medidas dice Cabin Approved así que lo puede llevar uno en la cabina vean esta también está bella 45 dólares por esa estas creo que ya están muy grandes ya estorbarían pues mucho o más bien no las podríamos hacer caber en una caja grande aquí tienen otra pequeñita 50 dólares y es una Jessica Simpson y eso es de 45 pero déjenme a ver qué marca es está lleno dice marca Pat pero me encanta el color blanco en una guía es bonita vamos a verla del otro lado aquí está patas para arriba es una guía es una guía pero vean que hermoso el color es como rose gold por 55 dólares la de mi clientecita es así pero en rosadito vean esta bolsita fila de solamente 15 dolaritos trae tres piezas que viene incluida con este pouch vean y luego trae una un tarjetero qué bonita está muy bella y para todas las que nos gusta hacer hike o salir a caminatas en el bosque o donde quiera que quiera ir uno vean 16 dólares por esta y es una backpack la llena uno de agua y se la cuelga mis amigas súper fácil para no andar cargando con la botella y aquí tienen otra y estas son súper caras son muy pero muy caras en tiendas de que se especializan pues en este tipo de cosas y también 16 dólares baratísimas que veo aquí que encontré aquí una tahari de 13 dolaritos está escondidita aquí en la parte de atrás vean el otro día les enseñé estas maletitas con sus llantas de la marca Tommy Hilfiger pero aquí la tienen en Calvin de 55 dólares vamos a ver si tiene el precio original 120 dólares mis amigas vean qué bonita tiene su Calvin escrito ahí y luego está la más pequeñita creo que la Tommy era de este tamaño o sea más pequeño aquí tiene unas náuticas en la parte trasera también están muy bellas las estoy preparando para que nos vayamos a viajar al mundo ok 35 dólares por esta muy pero muy bonita y me imagino que esta que está aquí también va a ser de 35 dólares ah es la misma cosa pero vean así es como se mira abierta esta dice que es de 20 porque no sé precio original de 100 dolaritos vean aquí está otra pequeñita de 55 dólares y también es una Carl en rosadito así es con su gatito ahí una náutica este es así donde tienes el precio náutica mis amigas creo que es gratis porque no tiene ningún precio 45 dólares por esta y es Dockers esta está muy bonita la náutica verdad y una pequeña en rojo de la marca Jessica Simpson por 50 dolaritos vean aquí está otra yes 55 dólares zapatos de hombre ya que voy pasando por aquí vamos a ver algunos ok RBX todos rojos 23 dólares y parece que estos los tienen en diferentes tamaños este es 10 y medio pumas 40 dólares todos grises con azul vean que bonitos 9 y medio estas champitas que son marcadidas marcadidas vean que bonitas y súper baratas a 20 dólares es todo plástico tenis Tommy en tamaño 10 vean wow que tenis y así son de la parte trasera están bellos para todos los que les encanta el señor Tommy estos son de 50 dólares estos son de 50 dólares y parece que los tienen ahí en diferentes números estos son adidas en 47 dólares son tamaño 9 y medio y parece que también los tienen en todos los números muchos rojos muchos rojos unos pumas todos negros 9 y medio 38 dólares vean que negros están hermosos espero y si se miren negro pues en la cámara porque ya ven que yo batallo mucho con mi cámara que los hace mirar grisosos 50 dólares por estos y son New Balance vamos a mirar un poquito de cositas de casa y nos vamos a otra sección ok es que ya voy pasando por aquí hay que aprovechar esta parece que es como una lama parece que les dicen verdad pero no tiene el precio una cebrita en doradito estas son metal y también que creen que no tiene precio 9 dólares por este aquí está otra vean es de 13 dólares un elefantito vean que hermoso este es así y es de 20 dólares este está quebrado vamos a moverlo para allá 10 dólares por estos caballitos del mar vean este está hecho de puras conchitas que bonito 23 dólares es lo que están pidiendo por él y este señor que está sentado después de un largo día de trabajo por solamente 13 dólares y este pescadón que rico 35 dólares por él uy este está pesado es como un tronco y si es de verdad 25 dólares y estos pescados dorados ven que bonitos que detalle 22 dólares por estos este enredijo también está bonito me llamó la atención este es de 9 dólares y tienen 3 de ellos y este pelícano uy súper livianito 10 dólares por él en esta tienda parece que tienen bastante mochilita aquí tienen esta puma de 13 dólares estas creo que ya las miramos una seca toda negra así esta es de 28 dólares que está súper barata casi siempre las tienen por treinta y tantos aquí hay una de 35 dólares timaren otras timaren de 33 dólares así en toda blanca aquí tienen las mochilitas estas Tommy Hope Faker que habían llegado hace tiempo para atrás bueno no alcanzo a ver el precio pero aquí traigo otra porque creo que una clientecita me la pidió 31 dólares por esta y vean también la que me encontré pero creo que esta ya está apartada esta es de 40 dolaritos toda blanca está hermosa ¿verdad? qué bella esa quedaría perfecta con el monederito blanco que encontré el otro día aquí es Los Ángeles vean esta hermosura en todo negro ¿dónde la cuelgo? para poder ver la tumbé algo 50 dólares es lo que están pidiendo por ella pero vean qué hermosa me encantan las correas y parece que aquí en la parte de atrás vean vamos a mover unas cositas ¿ok? hay una Betsy Johnson y dos corals estos corals también se sienten como que son de lonita precio original eran de 148 dólares mis amigas 148 dólares pero nada más hay que buscar 100 mayita 148 y estas son de 40 dólares alguien me sigue diciendo en los videos que se dice 148 no 148 ay amigas ustedes me entienden vean 35 por esta una rosadita de 31 dólares esa ya la miramos el otro día vean esta Tommy tan bella vean esos colores tan preciosos también de lonita 35 dólares eso es lo que están pidiendo es un poquito más grande que lo usual muy pero muy bonitas las mochilitas aquí veo una en amarillo de la marca Yes 40 dólares y vean ya empezaron a llegar más Tommy's 23 por esta y las pequeñitas estas estamos buscando una así pero en rojo 20 dólares por esta y aquí están de diferentes colores estas pequeñitas de 18 dólares las tienen así y parece que o me lo imaginé creo que ya ando mirando visiones no aquí están vean en estos colores cosmetiqueras mis amigas hay bastante ahorita esta es Tommy doble cosmetiquera y tienen de diferentes así esta es de 8 dólares las tienen en diferentes colores y estas floreitas que son son Ellen Tracy de 13 dólares y vean estas Steve Madden 20 dólares por ellas y es así que bonita me encantó esta bolsita D&Y anaranjada fosforescente mis amigas 50 dólares esta tiene un cierre en el centro y aquí hay más Steve Madden de 20 dólares creo que ya se me empezó a trabar la lengua es que ando cansada he andado trabajando hoy todo el día mis amigas no paro para ustedes vean aquí hay unas en blanco de la marca náutica creo que ya las miramos el otro día en otro video super bonitas por lo azul la combinación de color creo que ya nos vamos o pasamos por los zapatitos ahorita de carrerita en una adidas pero esta es como de cuerito solamente 13 dólares está muy bonita con doradito una puma también muy bella a mi todo me gusta la verdad la verdad estoy igual que ustedes 11 dólares por esta una GKNY en rosadito 50 dólares cierre en el centro totes mis amigas y más totes y vean la que me encantó la vez pasada de la marca Aldo 33 dólares esta hermosa una yes cuadradita de 30 dólares vamos a mirar un poquito de zapatos 35 dólares por estos son de la marca yes vean nada más el tacón creo que estos son navideños de la marca Tom's si son navideños que pasó apenas los enviaron bueno pues se los pueden comprar y ponérselos en navidad vean nada más que bonitos nada más que no traen el precio mis amigos van a ser regalados ya saben aquí les regalamos todo estos adidas uy Dios mío creo que son estos los que quieren gritar son superstars en tamaño 6 vean que bonitos están bellos y acá tienen otros tienen dos pares vienen tamaño 6 aquí hay unos rojos de la marca GKNY vean uy cuánto tacón 33 dólares y vean estos catchers que me acabo de encontrar en tamaño 8 cuánto color 35 dólares es lo que están pidiendo por ellos son muy bonitos están diferentes se me acercó una señora ahorita ay disculpen los pelos se me acercó una señora y me dijo ¿qué anuncias mija? pues no sé la verdad no anuncio nada me anuncio yo sola ay mis amigas fue un gusto estar aquí con ustedes las quiero mucho que el eterno me las bendiga besitos a todas nos vamos que ya tengo que ir a tomarme una siestecita porque la verdad siento que me arrastro ya me quiero arrastrar por el piso y el cansancio que el eterno me los bendiga adiós adiós yo Gracias.